Estoy muy contento de estar acá como artista y escritor en este caso, espero que no sea la última vez y espero que mi material se distribuya y se haga conocido para el público de Lima y Perú en general. Trabajo desde el 93 para George Lucas, que si bien yo no vivo en Estados Unidos, vivo en Barcelona, en España, él me ha llamado, bueno la primer trilogía que hice fue un libro que él escribió continuando la saga de una historia que le pertenecía a Willow, una película muy conocida de él, después trabajé para diferentes, hice pinturas para otras películas THX y la última que trabajé ahora hace poco fue para Star Wars, una pintura que hice para un libro que publicó él, y que también va a ser parte de una exposición de artistas que versionean a nivel pictórico escenas o personajes de la saga Star Wars. Al margen de esto debo decir que en los últimos tiempos una de las herramientas que la tecnología nos permitió tener ahora, que es el iPad, me permite nuclear todas estas disciplinas en una sola aplicación, donde hay música, están mis imágenes, mis textos, hay animaciones de mis propias imágenes, digamos que entonces en ese formato he podido juntar todas mis pasiones.